Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta su sección cultural El Arte es Largo, la Vida Breve. Yo soy Ricardo Tato y hoy tengo el gusto de presentarles a Gabriela Sauma. Ella es yucateca y es fotógrafa y viene a platicarnos un poco acerca de su próxima exposición Colores de Guatemala que se va a realizar el 24 de junio en Galerías Mérida en la Planta Alta. Pero bueno, aquí está ella para platicarnos un poco más acerca de esta muestra. Bienvenida Gabriela. Gracias. De entrada quisiera platicarte cómo nace tu idea para realizar esta exposición y qué tanto tuviste que hacer para tomar estas fotografías y tu experiencia en Guatemala. Bueno, la exposición nace de una expedición que hice con un grupo estadounidenses que se van a hacer pruebas con los tejidos de las mujeres indígenas con tal de sacar un producto que les ayude a mantener su comunidad que es una comunidad muy pobre. Entonces son proyectos de ayuda, son proyectos humanitarios y pues yo voy como en misión altruista y pues hacer las fotografías de la página web para orientar el producto, para que salga adelante y de esa manera nacen, bueno, todos los paisajes que vi de las imágenes de Guatemala que son imágenes de la vida cotidiana, de los mercados, de los transportes, de las milpas y bueno, eso es lo que, de ahí salió la exposición. ¿Y quiénes están apoyando para realizar esta exposición? Bueno, esa exposición la está apoyando Cultura, también la está apoyando Galerías y la está apoyando también Grupo Rivas. Y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento también, ¿no? Bueno, así es, por supuesto. Y bueno, ¿qué puede esperar el público que asista este 24 de junio a las 7 de la noche a la segunda planta de Galerías Mérida para ver tu exposición? ¿Es una fotografía de estilo costumbrista, es paisajismo? Platícanos un poco, ¿cuál es la óptica que presentas? Bueno, cada una de las imágenes son imágenes reales, son... O sea, no están digitalizadas, ¿no? Sí, pero me refiero a que no son imágenes que yo hago, que yo formo, es gente normal, es vida, es vida normal. Pues paisajes, realmente siempre tomo fotografías como en forma de pinturas, yo las enmarco, ya ves que vas caminando y de repente ves una pintura perfecta y es algo natural, eso es lo que yo capturo en mis fotografías. Cada una de ellas es como una pintura, pero de la vida real. ¿Y por qué nos platicas un poco acerca de tu trayectoria? Porque a pesar de ser tan joven, también has expuesto aquí en México y en algunas otras partes, ¿no? Platícanos un poco acerca de tu carrera como fotógrafa. Bueno, yo comencé hace unos ocho o nueve años, tuve exposiciones privadas aquí en Mérida, con el apoyo del gobierno. En el 2004 tuve una exposición privada, mi primera exposición privada. He participado en las universidades, la Marista, la Mayab como muestra. He sido directora de arte para Marketing Fest, cosas así. Y bueno, he expuesto aquí en Mérida ya varias veces. Y bueno, además, tú eres una conocida viajera, me has platicado un poco acerca de esas expediciones que has realizado. Platícame algunos de los sitios donde has estado alrededor del mundo y en los cuales además has tomado fotografías que has expuesto. Bueno, en mi exposición anterior, tengo los desiertos de Jordania, tengo desiertos en Israel, ciudades bizantinas, bíblicas, que están en medio de Israel también, Mar Muerto, Elad, Alemania y cosas como esas. ¿Y qué es lo que tú dirías que buscas a través de tu lente fotográfica? ¿Qué es lo que buscas captar de tu entorno? Yo como te dije, a veces vas caminando y de repente te encuentras una pintura de la vida real. Y eso es lo que me gusta capturar y traerlo a la gente que a veces aquí en Mérida no está acostumbrada a viajar y pues abrirle como ventanitas del mundo, ¿no? Para inspirarlos a viajar más y a conocer diferentes culturas, que es lo que más me encanta a mí, ¿no? Y bueno, ¿qué expectativas tienes acerca de esta exposición que ya viene para el 24 de junio? ¿Qué les puedas decir a nuestra audiencia para que se animen a asistir y por qué no, pues a comprar también un cuadro, ¿no? Una fotografía. Claro que sí. Pues, nada, que espero que lo disfruten mucho y aprendan mucho de la vida de los guatemaltecos, que es realmente simple y pintórica y muy alegre y que tiene mucho que regalarnos realmente. La simpleza de la vida y de la gente de esa comunidad es algo admirable. Bueno, pues ahí lo tienen. Les reitero la invitación. Vayan a la exposición Colores de Guatemala este 24 de junio a las 7 de la noche en la planta alta de Galerías Mérida y pues Gabriela va a estar ahí departiendo con todos los invitados, mostrándonos un poco de su obra y igual la obra va a estar a la venta, ¿verdad? Así es. ¿Algún dato, algún teléfono para la gente que esté interesada en conocer tu portafolio o comprarte alguna obra? Claro que sí. Mi correo electrónico es galebri.com y bueno, el número yo creo que es el lugar para lo que son ventas, exposiciones y todo eso sería el 9991-370812. Bueno, pues Gabriela, te agradezco que hayas venido a este espacio. Ahí tienen la invitación. Nos vemos el próximo martes en esto que es El Arte es Largo, La Vida Breve. Hasta la próxima. El Arte es Largo, La Vida Breve.